Es uno de los rostros más importantes de la llamada Generación Rojo y sin duda la única que ha logrado superar los embates del olvido del público llegando a convertirse en una multifacética cantante y actriz desarrollándose en el extranjero y protagonizando ambiciosos proyectos televisivos se trata de Daniela Castillo, la ex novia de Fernando González que visitó el matinal conociéndonos de nuestro canal como parte de las actividades de su apretada agenda de conciertos en el sur del país Sí, saqué mi tercer disco que se llama Invencible estoy con la promoción de ese disco estoy grabando para una nueva serie de Chile Edición que se llama Gordis así que luego me van a ver en pantalla nuevamente y bueno, cantando en diferentes lugares aquí ahora nos vamos a Temuco, después voy a Copiapó, sigue viajando ¿Tiene alguna posibilidad que te veamos en el Festival de la Reina de los Ríos del próximo año? No sé, si me invitan, ¿por qué no? Durante los últimos años la cantante ha transformado su estilo musical su look y recorrido Latinoamérica hoy de regreso en el país tras vivir más de un año en México se encuentra radicada en Santiago y se preocupa de su último disco y por supuesto su promisoria carrera en el área dramática de Chilevisión Gracias Gracias Chao Chao Chao